Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres Tomado del libro de Dana Gresh y Nancy de Moss Wilgemont En el capítulo anterior vimos tres mentiras que comúnmente las niñas llegan a creer Tenemos la primer mentira que nos dice que Dios solo me ama cuando soy buena Y vimos cuál es la verdad Que Dios nos ama en todo momento Vimos también que hay una mentira que llegamos a creer que Dios no es suficiente Y la verdad es que Dios es todo lo que necesitas También está la mentira de llegar a creer que soy cristiana porque voy a la iglesia O porque mis papás son cristianos o porque siempre lo he sido Y la verdad es que eres cristiana si crees en Jesús y lo recibes como tu salvador Hoy veremos más de estas mentiras comunes que las niñas pueden llegar a creer Por ejemplo tenemos mentiras sobre nosotras mismas O mentiras sobre sí mismas Por ejemplo tenemos la mentira de no soy muy capaz Tú eres una obra del artista maestro Dios La Biblia dice que Él te entretejió Es decir que te diseñó cuidadosamente y te hizo con sus manos ¿Alguna vez has hecho algún tejido? Requiere matemáticas Es un trabajo cuidadoso y preciso Si no cuentas correctamente tu tejido será un completo desastre Las puntadas deben ser precisas o se verá muy mal confeccionado Lo importante aquí es que Dios no solo unió un montón de cosas al azar Y dijo, ah mira eso, creo que hice una Emma O una Chloe o una Rosa No, Él te diseñó y te hizo cuidadosamente Dios ha diseñado cada una de las habilidades que poses Aún así puede que haya días en que no te sientas tan bien contigo misma Y suele suceder que muchas veces te lleguen pensamientos como estos No soy tan inteligente No soy tan rápida No soy tan fuerte No soy tan divertida O bien, completa el espacio en blanco No soy tan de acuerdo a lo que vaya contigo Y bueno, esos pensamientos ocurren cuando nos comparamos con otras personas Y escuchamos la opinión de los demás Una forma de saber que opinan otros Es cuando no se eligen o cuando no lo hacen Duele cuando no nos eligen Como en un equipo de fútbol Recuerdo como me sentí cuando me sucedió Rechazada, avergonzada y juzgada Y mis pensamientos sobre eso crecieron Y se convirtieron en una enorme mentira La mentira de que no soy muy capaz Y esta mentira viene con un sentimiento Súper molesto Cuando empezamos a creer esta mentira Se trata de algo más que nuestra habilidad para el fútbol O para nuestras calificaciones en matemáticas Sentimos como si lleváramos una horrible etiqueta Que nos define Pero adivina qué Jesús te entiende Él también tenía personas que le juzgaban Ignoraban, rechazaban y no le elegían La Biblia dice que Jesús entendía las debilidades Que enfrentan los seres humanos E incluso tú las mismas tentaciones que tú y yo Ya que estamos tentadas a creer que no somos muy capaces Es probable que Él también lo haya sido Aunque no sabemos exactamente cómo En Isaías 53.2 Asevera que Él no era muy atractivo Tenía al menos una cosa en la que era inferior a aquellos que le rodeaban Estoy bastante segura de que Él era consciente de esto Pero la Biblia dice que nunca pecó Eso significa que jamás creyó ninguna mentira Ahora bien ¿Por qué Jesús nunca creyó la mentira de que no era tan capaz? Pues bien Primera de Pedro 2.4 dice Que la gente lo rechazó Pero Dios lo eligió para darle gran honra Jesús experimentó El rechazo de los hombres Las personas decían cosas sobre Él que no eran buenas Pero Él no escuchaba sus opiniones En cambio decidió creer lo que Dios el Padre decía de Él Esa era la única opinión que le importaba Y la que usaba para decidir qué creer de sí mismo Veamos lo que dice de ti Dios para ayudarte a saber Qué creer de ti misma Verdad de oro Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo Para que seamos santos e intachables a sus ojos Efesios 1.4 Tu confianza siempre se va a derrumbar Si te comparas con los demás Y escuchas qué opinan de ti Deja de obsesionarte con quien no te eligió En cambio concéntrate en aquel que sí te eligió Comienza a escuchar y creer La opinión de Dios sobre ti Él conoce la verdad Y la verdad es que Dios te eligió Y te elegirá siempre Mentira número 5 Las chicas bonitas valen más Verdad número 5 La belleza que más le importa a Dios Está dentro de ti ¿Te gusta cómo te ves? Si la respuesta inmediata es no No eres la única La mentira que estoy a punto de revelar Está relacionada con la última que hemos visto Muchas chicas dicen No soy tan bonita No obstante El problema de la belleza es tan grande Que merece su propia declaración de la verdad Casi la mitad de las chicas con las que hablamos No están contentas con su apariencia Cuando les preguntamos ¿Qué parte de su cara o cuerpo no les gustaba? La respuesta número 1 fue su peso A veces consideraban que pesaban demasiado Y otras muy poco Y escribieron cosas como Creo que soy gorda y fea Me gustan mis pecas Pero me gustaría ser más alta Y no ser tan flaca Sé que esto se debe en parte A que estamos rodeadas de chicas bonitas En la televisión En YouTube En las películas Y en los anuncios comerciales Y puesto que estas chicas Reciben mucha atención Y a veces se vuelven famosas Es fácil compararnos con ellas Entonces es fácil creer esta gran mentira Que las chicas bonitas Valen más Hagamos una pregunta importante Para luchar contra esta mentira ¿Son estas chicas bonitas Realmente tan perfectas como se ven? La Biblia advierte que la belleza A veces puede ser engañosa Y que siempre se desvanece A menudo les hacen tantos efectos especiales A las fotos de estas chicas bonitas Que si las conocieras en la vida real Es posible que no las reconocieras Esto es lo que dijo una de ellas Sobre una foto que debía mostrarla sin maquillaje Sadie Robertson, Luisiana Estados Unidos Ella es una actriz El director de fotografía Me echó un vistazo rápido Y dijo No, esta chica no tiene la cara Para salir sin maquillaje Pasaron unas dos horas Para hacer que apareciera Que pareciera que no tenía maquillaje Seamos realistas Yo no me desperté así Tomó dos horas de maquillaje Para Sadie Para su foto Sin maquillaje La Biblia dice que cosas como el corte de pelo La ropa bonita y las joyas No son lo que Dios considera hermoso Las cualidades físicas Que son tan importantes para nosotras No valen mucho para Dios Vamos a descubrir la verdad en la Biblia Para reemplazar esta mentira La verdad de oro El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Primera de Samuel 16, 7 Así que quiero que te concentres en la belleza que más importa Tu corazón Eres muy hermosa para Dios Cuando te interesa vestirte con cualidades como bondad Amabilidad y alegría En lugar de un par de zapatos de última moda O un brillo de labio sensacional Nancy de Moss nos dice En ninguna parte La Biblia dice que es malo querer ser bella O apreciar la belleza en otra persona Sin embargo Está malo obsesionarnos por la belleza física Y no preocuparnos por la belleza De nuestro corazón Así que dedica tiempo a practicar La amabilidad Pide a alguien que te ayude a ser más sincera Aprende a ahorrar dinero para ofrendarlo a tu iglesia O ser generosa con alguien que tenga una necesidad especial Estas cosas son hermosas para Dios Mentira número 6 Necesito más libertad Verdad número 6 Estás lista para más responsabilidad ¿Sabías que el papel de los adolescentes Entre comillas Y pre-adolescentes Entre comillas Ha variado con el tiempo? Antes la edad del niño no era tan importante ¿Quieres saber lo que realmente importaba? La responsabilidad Cuando Jesús vivió en la tierra Un niño de 12 años Quería ser considerado responsable Se esperaba que él o ella fuera sabio Maduro y responsable Una niña podía caminar una larga distancia Para ir a buscar agua para su familia Todas las mañanas O hacer pan para la cena familiar Todas las noches Ella sabía que no hacer esas cosas Daría lugar a una familia sedienta o hambrienta En aquel entonces Las niñas de 8 o 9 años Estaban pensando en aprender a hacer cosas Tomó casi 2000 años que esto cambiara Los chicos y las chicas en general Se empezaron a interesar menos en la responsabilidad Cuando se distrajeron con cosas nuevas Como los automóviles El cine y el maquillaje Los fabricantes de estos productos En los Estados Unidos Incluso inventaron las palabras Teen, adolescente Y twin, preadolescente Para poder convencer a estos grupos de edad Que necesitaban comprar cosas Les dijeron a las chicas que necesitaban cosas ¿El resultado? Hoy día muchas chicas quieren tener cosas Y a veces son cosas que los adultos Padres, maestros o legisladores Piensan que son cosas para las que las chicas Todavía no están listas Algunas chicas piensan que su vida Tiene demasiadas reglas Si no pueden tener la libertad De tener lo que quieren Y cuando piensan mucho en eso Comienzan a creer una mentira Necesito más libertad El 37% de las niñas Dicen que necesitan más libertad Si eres una de ellas Tengo una pregunta para ti ¿Qué quieres hacer con tu libertad? Marca con un círculo Una de las dos frases siguientes Quiero libertad para tener cosas Como maquillaje o un teléfono celular Y poder ir a fiestas O Quiero libertad para poder hacer cosas Por los demás Y que me puedan confiar más responsabilidades Espero que hayas marcado con un círculo La segunda respuesta Pero estoy agradecida por tu sinceridad Si marcaste la primera Basada en mis conversaciones Con las adolescentes Muchas de ellas Probablemente marcarían la primera respuesta Porque se quejaban mucho De cosas como Tengo que hacer tareas Mis padres me obligan A hacer una cantidad ridícula de tareas Pero no me permiten tener nada bueno Como un teléfono celular o maquillaje Me pareció que algunas de ellas Se quejaban de tener responsabilidades Es hora de llevar nuestras actitudes Quejosas al laboratorio de la verdad Verdad de oro Hagan todo sin quejarse Y sin discutir Filipenses 2.14 Nancy de Moss nos dice Llegará el momento Cuando tomarás tus propias decisiones Pero Debes demostrar que estás lista Busca oportunidades De practicar la responsabilidad No la libertad En lugar de quejarte Y decir Tengo que hacer tareas Una niña madura dice Voy a hacer tareas Es bueno ayudar a las personas Que amas Y con quienes convives Ser una preadolescente Significa que es hora De que comiences a crecer Incluso Jesús tuvo que crecer En sabiduría y madurez Lucas 2.52 No se le había dado libertad Por ser el hijo de Dios Entonces veamos las mentiras Contrapuestas con la verdad La mentira No soy muy capaz La verdad Dios te eligió Efesios 1.7 No somos muy capaces Sin Dios Pero nuestra aptitud Proviene de él Segunda de Corintios 3.5 Eres la obra maestra de Dios Salmos 139 Versículos 13 y 14 Efesios 2.10 Las chicas bonitas valen más Segunda mentira Verdad Dios mira mi corazón Primera de Samuel 16.7 Necesito más libertad Mentira Estás lista para más responsabilidad Lucas 2.52 Y Dios quiere que aceptes La responsabilidad Sin quejarte Ni discutir Filipenses 2.14